Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Nos complace enormemente que la Asamblea Legislativa ya convierta en tradición el encontrarnos para recordar la abolición del Ejército. Este acto estaba programado para el primero, como recordarán, el fallecimiento de don Luis Alberto Monge Álvarez nos conmovió y trastocó toda la programación de la Asamblea Legislativa y del país. Saludo al señor Presidente de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y diputados que están presentes, a doña Karen Olsen, viuda de Figueres, a las representaciones de organismos internacionales de la familia Figueres, y de manera muy especial a un amigo que nos honra con su presencia y su testimonio de creatividad, a Carlos Guzmán, que teníamos previsto que la semana pasada estrenara con nosotros una de sus maravillosas obras de arte musical. Hoy, ya está pasada una semana, pero sigue vigente como la estará en el corazón y en el acervo cultural de nuestro país por la eternidad, así como ha ocurrido con toda su producción musical. En esta tarde, nos encontramos mujeres y hombres del presente, todas y todos, pero aquí está el futuro, sentado en el piso de la Asamblea Legislativa, en la casa del pueblo costarricense, y no vienen solo a estar presentes, a ocupar un espacio, sino que vienen a testimoniarnos con sus voces, con su arte, con su creación, que son la esperanza de Costa Rica. Y aquí están quienes nos dieron la libertad, quienes junto a Figueres, marcharon por los campos de la patria, buscando la reivindicación de los derechos fundamentales de nuestro país, y quienes habiendo sufrido, habiendo horadado los campos de la patria, en momentos dificilísimos, algunos y algunas de ellos, ya ausentes por el paso de los años y el viaje a la eternidad, nos dieron la libertad de que hoy gozamos. Y aquí está una sentida representación de la familia Figueres, en representación de Don Pepe, de ese hombre único, extraordinario y excepcional, que le dio a Costa Rica y a la humanidad el testimonio de que se pueden tomar decisiones distintas a lo consuetudinario, distintas a lo que hace el resto de los países del mundo. Y por eso cuando nosotros, en este pequeño país, hacemos recuento de hechos históricos relevantes, difícilmente podemos imaginar uno tan trascendente como este, que hoy conmemoramos a la par de la independencia patria. José Figueres, dijo Luis Alberto Monge, fue un hombre de paz. Difícil imaginarlo. Difícil imaginarlo porque Don Pepe era un hombre de carácter. Era recio. Era un soñador despierto y un soñador dormido. Pero especialmente era un guerrero infatigable en pos de sus sueños. Y uno de sus sueños fue darle paz a Costa Rica. Cuando decidió abolir el ejército, probablemente en su prodigiosa visión, imaginó que iba a ocurrir con Costa Rica. Pero aún, imaginándolo, estaba lejos de suponer que íbamos a tener este remanso de paz prácticamente eterno, permanente, consistente para nosotros y para las futuras generaciones. Hoy me regocijo de ser instrumento para que se cree una tradición en la Asamblea Legislativa. Y alá me decía que cómo nos aseguraremos de que esto siga. Lo haremos. Hay, entre otros, un proyecto de ley presentado por algunos colegas para que el primero de diciembre se convierta en un día de celebración nacional, incluyendo la correspondiente exención laboral. Porque no hay ningún acto épico más importante en Costa Rica que este, aparte de la independencia. Y concluyo diciéndoles que me alegra muchísimo que estén las muchachas y los muchachos del cine aquí. Por cosas de la vida nos hemos vinculado. Nos hemos acercado, hemos construido una cadena de acciones concatenadas, valga la explicación, que nos han dado resultados favorables en sus anhelos, en sus aspiraciones y en mis sueños. Y hoy nos vemos juntos en este salón para celebrar la abolición del ejército y recordar con amor y gratitud a aquel hombre que le dijo a Costa Rica y al mundo ¿Para qué tractores sin violines? Aquí estamos en la Casa de la Democracia. Aquí estamos con quienes fueron a la batalla. Aquí estamos con quienes vivirán las batallas del futuro. Unos en guerra, otros en paz. Aquí estamos con las mujeres que anhelan equidad. Y aquí estamos con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, con las poblaciones diversas de este país que quieren una Costa Rica que crezca en riqueza, pero que cuando crezca en riqueza no lo haga solo para concentrar en una cúspide de poder económico, sino para distribuir en las bases sociales de nuestro país que siguen estando desatendidas y desabastecidas. Sea esta una ocasión para decirle gracias hasta la eternidad a José Figuérez Ferrer y enviarle un abrazo lleno de amor y de respeto a Luis Alberto Monge, su compañero de sueños y hoy compañero en la vida eterna. Muchísimas gracias. Gracias.